Les cuento cómo estoy vestida esta semana por Estela Siammarelli de la ropa de Estela con un vestido precioso, soñado, de la nueva colección, esto es de la línea importada. Bueno, el tono que viene para esta temporada muchísimo, este azul marino es precioso, con volados, lo complemento con un fular, un yal, para esta época ideal, muy elegante. Realmente la ropa de Estela que recibió todo de la nueva colección, unos tapados, soñados, divinos, en flores, fantasías, unas telas, unos brocatos realmente espectaculares para esta temporada, para esta época, que son ideales y toda esta línea para la mujer elegante que ya saben que encuentran en esa mujer, en esta dirección, realmente desde en calle Tarragona, su casa central, o en el Shopping del Siglo, ahí sobre calle Rioja, o en Funes, distintas posibilidades, primeras marcas, esas que la mujer sabe que quedan bien siempre, bueno, ahí están, en la ropa de Estela. La mejor edad de la mujer requiere un mejor lugar para vestirse. Funes, Fisherton y en Rosario, Shopping del Siglo.